En el rancho muy solita, como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana ladeada Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Asustó como un poyote, requegó como un corcel 38 de enero 15, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejaran, la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Él trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban en mis hijos, la defensa les cayó Se trabaron los bolazos, por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros, asegura los primeros Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon, a don José lo rodearon Y al mirar que no salía, querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podían Aquí nos morimos todos, y pongo a Dios por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México muy contento Pero un día por la mañana, me dio un ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención En el rancho de las tapias, lo mataron a traición El día nueve de abril, la muerte lo sorprendió Hacía como tres días, que a su tierra había venido Disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto, ya lo mirarían tendidos Un olor esto, Mendoza, una noche negra y fría Con las manos de un cobarde, que de frente le temía Se encontraba desarmado, la muerte lo presentía Un olor esto, Mendoza, una noche negra y fría En el hogar, la muerte lo sorprendió Un olor esto, Mendoza, una noche negra y fría Un olor esto, Mendoza, una noche negra y fría A los hombres que son hombres, no se les mataban calma Se les mata pecho a pecho, con su pistola bajada Pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda Con la vara que tú mides, con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande, puede quedar sin castigo Vuela, vuela, palomita, vuela y tráeme aquella rosa Y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regula Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Bayabo, ahí fue donde nació En las flechas Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regula Sánchez Félix, por todo el mundo y conocido El de muy buen corazón, y a la vez muy decidido El nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Música Hoy radica en San Alona, con su familia querida Música Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Música Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida Música Música Él se pasea, él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Música Música Que me toque los amables, o la música de viento Música Música Torres Félix se apellida, y es un amigo sincero Y es del llano del refugio, a un lado del comedero Música Música Comandante de rurales, y el cargo no le hizo daño Música 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 A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Música A donde quiera que estoy, te estoy mirando Música Música El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Música Que no me deje llorando Música Que en tierra pisando estás Música Música Que estrellas te alumbrarán Música Música Tu camino en buen o malo Música Música Que boca borrando está Música Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música 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 A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Música Música Mi alma se muere por ir, juntito a tu alma Música Música El sol sin luz no que son Música Música El mar sin agua no el mar Música Y yo sin ti no soy nada Música 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 Que tierra pisando estás Música 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 Que boca borrando está Música Música Los besos que yo te di Música 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 Vas a llevar esta carga Le dijo el jefe a modesto Con tu vida me respondes que todo Llegue completo Si hay retenes de los ricas Que solo te agarren muertos Música En una doble rodado Tengo de los ochenta y siete Salió dispuesto modesto A burlarse de la muerte Se ferino por un lado Iba sereno y sonriente Música Música En la cuesta de Chacala Los estaban esperando Dos pelotones de guacho Se hallaban desesperados Sabían que venía cargada Aquella doble rodado Música Música Su compadre se ferino A modesto dijo así Me tiene un atro que encima O este será nuestro fin Si me tiran les contesto Para Dios vamos a morir Música Se soltó la balacera Se ferino les contesta Modesto también tiraba Con certera metralleta Con certera metralleta No pudieron detenerlo La carga llegó completa Música El jefe fue las plateadas A que puso sus iniciales También otro chaparrito El sapo Agustín González Y modesto y seferino Son cuatro amigos cabales Música Ya me despido de todos Soy del Bajío Durango Cuando gusten conocerme No más avísenme cuando Soy modesto Villarreal Y los estar esperando Y los estar esperando Música Música Se creó entre pinos y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Música Le mataron a su padre En un rancho En un rancho de la sierra Música Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Música Su escuadra cuarenta y cinco Le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana aladeada Música Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero Música A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta arrancarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Música Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Música Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Música Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Asustó como un poyote Refiero como un corcel Música Voy a cantar el corrido Que traigo dentro del alma En la historia de un amigo Que mataron a manzalva Valiente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Música Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito Vengo a aprenderte Es un orden superior Música Te amé una mujer Apártate de mi vista Yo no peleo pa' perder Música Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Música Y Pancho que hace el intento Que se pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo tocar Con un palacio en el pecho No se volvió a levantar Música Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balas expansivas Junto a Francisco cayó Su delirio decía ¿Quién es el que me disparó? Música Murieron dos gallocinos Ya no los vuelven a ver Uno de la policía El otro en contra la ley Uno de Nuevo Aredo El otro de Monterrey Música A Dios me volver planteado Mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado Con letras de artesanía Vivándose aquí a mi lado Ni al gobierno le temía Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Música Sin tu cariño noche a noche me desvuelo Música Solo mirando las estrellas me consuelo Música Se me afiguran tus ojitos en el cielo Música Eres más linda que un clavel en primavera Música Por eso adoro tu preciosa cabellera Música Con tus ojitos que parecen dos luceros Música Y tu boquita es del color de las cerezas Música Eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Música Eres delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música Música Cuando te miro el corazón se me alborota Música Música Y siento cosas que nunca sentí por otras Música Hasta dormido si te sueño te me antojas Música Darte un besito en esa boca que provoca Música Música Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Música Música Allá en el fondo de tu piel corazoncito Música Que me dejaras que te hiciera un cariñito Música Música O que me dieras de tu amor solo un poquito Música Música Eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Música Música Tienes delirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Música Música Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora Muy especialmente ahora En el rancho los brasiles Del mérito a Sinaloa Hay amigos muy sinceros Música Con diferentes historias Música 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 A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Música Se ha sabido resolver Música Música Martín Félix es un hombre No se la anda recargando No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras Música Música No los estoy engañando Música Música Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Los brasiles y talpataguas Oiga Música Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Te cumple lo que te dicen Música Música Ya nadie se le ha rasgado Música Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los brasiles Sala lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix Es mi nombre Música Yo por Sinaloa me muero Música Música Le tenía su vestido de novia Su corona y anillos comprado Ya nomás me faltaban dos días Pa' llevarla de blanco a mi lado Música Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaban besando Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me habla Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Esos besos, caricia y abrazos Que me distes Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Al recordar a un amigo Yo con pesar voy a cantarle Música Su nombre Juan San Diego Jamás se podrá olvidarle Música En la Unión Americana 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 Como era fin de semana, el cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le monta un tiro, Juanito se sorprendió Que oyó sonar un balazo, y por miedo lo le dio Sa maniago se echó encima, para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos, y después lograron trozarlo Un favor quiero pedir, dijo fuerte, pa' que oyeran Que no quería quedar lejos, que hasta el tule lo trajeran Le hizo falta su pistola, para poder defenderse Y no lo trajeran solo, a su tierra sinaloense Lo trajeran solo, con su tierra sinaloense Cube- Rad. En un accidente de auto, se le acordó su destino, a un muchacho sinaloense, de valor reconocido, fue Filimón, feliz, feliz, que en los años fue nacido. En su instalación color negro tomaba con sus amigos, no conocía el terreno, y se le mochó el camino, muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino. En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando, porque Marte es federal, junto con su compa santo, y Filimón logró escaparse, nunca lograron tentarlo. Su madrecita le llora, sus amigos enlutados, y Filimón no haya consuelo, Él era su único hermano, con un dolor en el pecho, al pantejo a sepultarlo. Se quedaron con las ganas, policías federales, pero detrás de la reca, o tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas, al criador no haya pagable. Música Adiós panteón de los mayos, a bordo de carretera, una tuma recién hecha, a Filimón ya lo esperan, pueden ir a visitarnos, nos consulten cuando quieran. Música 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 Ese lindo Sánchez es un muchacho, decidido como quedan pocos, en el tiempo que lleva de vida, nunca se ha dejado de nadie tampoco. Música Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado, porque el indio aún sigue con vida, y otra vez le hicieron los puros mandados. Música 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 La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más puestos, porque todo el que ofrenda a los ángeles, se irá siendo pronto el testamento. Música Música Cicatrices que lleva en el cuerpo, nada más al mirarla se acuerda, que se volvió a salvar de milagros, porque si se hallaba bailando en la cuerda. Música Son los Sánchez hombres con historias, por ser bravos y muy decididos, y si no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos. Música 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 Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo el mundo y conocido El de muy buen corazón Y a la vez muy decidido El nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música Música A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Él se pasea Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento Música Al recordar a un amigo Con pesar voy a cantarle Música Música Su nombre Juan Samaniego Jamás se podrá olvidar Música En la Unión Americana Ochenta y nueve pasados Música Música Por las manos de un cobarde Cayo Juan Asesinado Música Llegó a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el matón Y su hermana Música A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Música Música Que oyó sonar Un balazo Y por miedo No le dio Música 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 Le soltaron Le soltaron Diez disparos Y estos lograron Trozarlo Música Un favor quiero pedir Dijo fuerte Pa' que oyeran Música Música Que no quería Quedar lejos Que hasta el tule Lo trajera Música Música Le hizo falta Su pistola Para poder Defenderse Y no lo trajera Solo A su tierra Sinaloense Música Música Señores Voy a cantarles El corrido De un amigo Música Jesús Alfredo Su nombre Y Sauceda Su apellido Por toditas Las fronteras Su nombre Reconocido Música Música Nacido En lo de Sauceda Es hombre Es hombre A carta Cabal Música Y en Monterrey Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Música Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Horror le hace al uniforme De porta de federal Música Música Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Música Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Música Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado Y por mal hora Música A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Música Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar Que es traficante Música El cabozado El cabozado se deshombre Respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo Saucera Y pega un paso Hacia el frente Mucho cuidado Traidores ¿Por qué sale de repente? Música Yo soy soldado de paz Música De sus dorados Oyer más bien Música Nada me importa Perder la vida Música Y es cosa de hombres Morir por él Música De aquella gran división del norte Música Solo los cuantos quedamos ya Música Subiendo sierras Siempre en el monte Música Buscando siempre con quien pelear Música Ya llegó Ya llegó Ya está aquí Pancho Villa Con su gente Con sus dorados valientes Que por él Van a morir Música Te acuerdas Villa Que allá en Celaya Música Peleamos Todos con gran valor Música Adiós mi linda ciudad Camargo Música Parra Sentinela Pasó Revista Música El campamento Ya se durmió Música Adiós Les dicen Ya esté lista Música Ay nos veremos Es otra ocasión Música Ya llegó Ya está aquí Pancho Villa Con su gente Con sus dorados valientes Que por él Van a morir Música Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver Y falta ver todavía Quien de los dos Necesita Las cuatro velas Prendidas Música Darcia en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Antes de ser militar La de regal ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Música Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Gracias por ver el video.